Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. ¿Cómo andas? Gracias por el llamado. No, por salud. Un abrazo a toda la audiencia y ahí un abrazo a todas las mesas y un beso María. Hola, Carlos. Carlos, querido, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Nos podés explicar lo que anunciaron ayer? Bueno, a ver, vamos por parte. Yo creo que ayer se anunció un pedacito, casi sin la exageración y parando un poco la pelota en términos del surto, más allá de que la herencia es muy mala, muy mala. Yo creo que ayer, primero viene el anuncio del ministro Caputo. Podemos chequearlo, pero ya vienen hablando, se saben, son el adicional de retenciones, el impuesto a las importaciones, la baja de subsidios, infraestructura, programas sociales. Creo que va a ser en términos del poder ejecutivo, pero quedó postergado el impuesto a los combustibles y fundamentalmente la devaluación. Después, a lo largo de nuestra conversación, podemos entrar en detalles. Yo diría, en materia devaluatoria, lo que no ha habido en general es cortar con el actual régimen cambiario. Pero eso continúa. Yo ahí agregaría, siguiendo el dado que ayer se dio el puntapié inicial, falta hoy el central. El central se va a involucrar fundamentalmente en la deuda importadora, mucho menos en el tema del I. que se metieron en un lío sin necesidad, no va a pasar nada ahí. El central va a dar idea de cómo se va a mover el tipo de cambio, que será este movimiento de fijarlo más del 2%. Está claro que entre Caputo, el ministro ayer y el Banco Central hoy, tienen que diseñar un puente cambiario hasta abril o mayo. Luego va a faltar la ley ómnibus. Eso va al Congreso. Para ligarlo a lo macroeconómico, digo, me imagino que eso va a tratar la reversión del paquete. El presidente votó en la campaña que no importa. Esto es ganancias, IVA, puede venir algo con cigarrillos, bienes personales, va a haber una suerte de blanqueo, monatoria, va a haber seguramente una suspensión al Alberto Fernández desde la movilidad previsional del primer año. No sé, no sé si vendrá una modificación al Código Civil para trocar y monetariedad por dolarización. Acaba de salir un comunicado del Banco Central donde se habla de la recuperación de la demanda del peso, así que esto entierra la dolarización. No sé si la ley ómnibus va a incursionar en laboral, de regulación previsional, institucional, de empresas públicas. Y para mí el cuarto capítulo, de nuevo, ministro, central, ómnibus, el cuarto capítulo son los organismos internacionales. Yo diría, no va a generar un problema este programa, porque es fondo monetarista, pero, digamos, no creo que haya algo más que la neutralidad en materia de capitales. Esto es que el fondo ponga lo que le vence, que el Banco Mundial, y aunque sea montón ese dinero, es para pagar. Más el swap chino. Yo diría, este es el emprolijamiento de lo que empezó ayer. Yo diría ahora, tenemos que emitir opinión sobre esto. Sí. Entonces, yo ahí diría, primero vamos a hablar como sabios sin tener los detalles. porque yo te vengo escuchando, los detalles tarifarios no están, los detalles cambiarios no están, pero eso no es un problema. ¿Tasa de interés no está? Tasa de interés no está, efectivamente. Hay algo en el comunicado de Residente del Central, en línea con lo que decía Willy, van a bajar la tasa de interés a un día y van a subir la de más largo paso para que otra vez todo lo que fue pase, vuelva a Lili, que diga, esos detalles no son un tema. A, los detalles faltan. B, también escuché antes que mencionaban ustedes y estoy de acuerdo. Está en línea lo de ayer y lo que falta venir con una línea que yo no sé si fue que nadie lo esperaba o demás y entonces salen todos los jugadores a la cancha. Está en línea con la desproligidad, la desarticulación, la improvisación, como viene siendo todo. Como viene siendo todo. Ahora vos me decís, la falta de detalles, la desarticulación, desproligidad y la herencia muy pesada. Sigo dando la derecha de que está bien, pero no importa. Si faltan los detalles, no importa. Es muy desprolijo, desarticulado, improvisado todo. No importa. Y la herencia, y la herencia es muerte. Tremendo. Entonces todo eso hace que uno sigue dando la derecha. hasta acá, frente a aquí estamos. Bueno, estamos frente a un ajuste ortodoxo clásico. Esto yo te diría, hasta acá, y ahora voy a ir al tema comunicacional, después que no es un tema menor. hasta acá es un ajuste ortodoxo clásico, donde acaban de enterrar, más allá, vos fíjate lo que voy a decir, creo que más allá de que busca el equilibrio fiscal, puede ser primero primario y luego financiero, esto es con intereses o sin intereses, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. Es decir, la pregunta central que hay detrás de lo anunciado hasta acá, es cuánto da la inflación y cuánto da la recesión. Claro, claro. ¿A dónde empieza a volar la inflación en diciembre, enero, febrero, marzo? Por supuesto. Entonces, ¿a dónde la ves? ¿Volando arriba del 20, 30, 40? Y bueno, hoy estoy más preocupado por el tema de la inflación, porque la inflación va a venir por arriba de lo que me imaginaba, dado que no me imaginaba, semejante saque cambiario. Del 118%, ese saque no te lo esperabas. No me lo imaginaba, porque en nuestra estrategia teníamos un régimen cambiario alternativo a esto. Acá, después lo podemos explicar con más detalle, pero, digamos, la idea de que quedó abierta la recesión y la inflación, es la que conlleva, en esta segunda parte, donde estamos opinando más que describiendo, es que ha quedado abierto un conjunto de riesgos, que es el tipo de cambio. Mirá lo que voy a decir, paradójicamente, que no se escape ni se atrase. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Y, Carlos, en ese sentido, es creíble, un gusto saludarte, es creíble ese 2% mensual, que se compromete el Banco Central a subir el dólar oficial. No, no, no lo sé, lo que ocurre es que no hay ninguna duda, que me imagino que cuando la muchachada terminó de escribir esto, alguien dijo, che, ¿cuál es el ancla de esto? ¿Para qué? Para que tengamos, qué sé yo, no podemos jugar con 10 delanteros. ¿Quién juega? ¿Viste cuando te juntás en el pitado, en el potrero? Es decir, ¿quién juega atrás? Y dijeron, bueno, pon el tipo de cambio al 2 mensual ahí, y que le pegue de punta para arriba. Eso es. O sea, hay un riesgo del tipo de cambio, que mira de nuevo, vamos, para que se entienda bien, y no quiero contradecirme. Tenemos que ver que no se escape, y simultáneamente que no se atrase. Hay un tiempo, hay un riesgo inflacionario, y por supuesto, acá no ha habido que va a ser incluido, no tengo ninguna duda. Falta la heterodoxia salarial acá atrás. Porque el plan israelí, el plan real, y cualquier plan, ahora voy a referirme al programa en general, pero por lo menos a lo anunciado hasta ayer. Acá lo que está faltando, y va a venir también, es la heterodoxia salarial. Porque con todo esto que estamos diciendo, mirar para otro lado salarialmente... Bueno, espera, espera, Carlos, el bolsillo de la gente a partir de ayer, es 54% más pobre. Por supuesto. Por eso estoy diciendo... Hoy lo nuestro vale 54% menos en el bolsillo. Por eso acá viene, en el camino transitorio en el que estamos, acá va a venir algo salarial, ninguna duda. ¿Vos pensás que el presidente va a anunciar un aumento de salarios? No lo sé, pero digamos, paliativo, el IVA, que todos estos programas en el Durante tienen una pata heterodoxa. Si vos no tenés vergüenza en ir para atrás con la dolarización, y no tenés vergüenza en canjear licuadora por motosierra, y no tenés vergüenza en escribir el Banco Central, vas por un aumento de la demanda de dinero, que la demanda del peso al cual querías enterrar, tampoco te tiene que temblar el pulso por la heterodoxia salarial. Escuchando otra cosa, el mercado, cuando abra a las 10 de la mañana, ¿es la clave de la manera que responda...? Sí, sí, pero está digiriendo esto. O sea, acá lo que tiene que haber, y justo me das pie con tu pregunta, algo en donde quiero hacer ir a pie. Porque esto, lo que te voy a decir ahora lo batallé mucho, hablé mucho con ex ministros, hablé con expresidentes, que tiene que ver con lo comunicacional. Acá debe mejorar mucho lo comunicacional, hay una muy mala comunicación en general. Esto no tiene nada que ver con Manuel, con Adorni, gran amigo, lo conozco, muy buen tipo, no estoy haciendo una crítica ni a Toto, ni a Adorni. Acá tiene que haber una estrategia, acá tiene que haber un programa. Yo ya si lo tuviera el presidente, hoy le diría, en su discurso a la plaza el otro día, sin pasarse de rosca para el otro lado, vendiendo espejitos de colores, acá hay que darle un poco más de luz a la luz al final del túnel. Acá hay que demostrar, además del anuncio del ministro ayer, donde no sé, 18 minutos de los cuales 11 dio una clase y 7 terminó muy sintéticamente, acá tiene que haber una muestra de la estrategia, del programa, de a dónde se quiere ir, de que hay un shock que tiene una implementación posterior detallada, que esta cuestión Caputo, Banco Central, Omnibus, Fondo Monetario, está atada, que acá hay un cerebro, que acá hay una persona detrás de todo esto. Bueno, debe ser el presidente, que es economista, es la primera vez en la historia que tenemos un presidente economista, ¿no? No puede terminar en debe ser. Acá, digamos, lo comunicacional... Es la clave. ...tiene, tiene un tema que, por supuesto, que lo comunicacional sin contenido, es chachara. Claro. El contenido sin lo comunicacional genera incertidumbres. Entonces, por supuesto, de nuevo, de nuevo, de nuevo, me pongo primero en la cola de dar tiempo, dar la derecha, no estoy acá de fiscal. Ahora, está faltando todo eso. Por supuesto, creo que se lo dijiste a la persona que... ¿Con quién hablaste? Con Fausto, ¿no? Con Fausto Spotorro, sí. Te dijiste, y digo, lo dice Feynman, porque seguro que el título es el conián dijo, esto no es un plan. Esto no es un plan. Acá... No, claro, no es plan. Por supuesto, a esto le falta todavía un montón, pero no es una crítica. Acá la pregunta es ¿qué viene atrás de esto? Pero cuando digo ¿qué viene atrás de esto? No me refiero ni al Banco Central ni a la ley ómnibus. No, obviamente. Vos sabés una cosa, Carlos, también habría que pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Qué empresa va a poder pagar un aumento en una economía con esta inflación, ¿no? Porque te van a subir los costos y te van a bajar las ventas, ¿no? Bueno, es que este es el río que se está cruzando ahora, por eso esto no termina acá. Por eso, acá, la idea de la estrategia general de dónde vas es faltante. Acá hay una pregunta que vos, Willy, quienes están escuchando, bueno, el hombre común de repente menos, pero acá la pregunta es ¿cuánto tiempo lleva esta modificación de precios relativos? ¿Dónde queda? ¿Dónde está esto en marzo, en abril? ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué viene atrás de esto? Esto no es el programa. No, bueno, por eso, no, no, no es el programa, por eso, es una serie de medidas. Ahora, ¿qué consecuencias van a ocurrir después de esto, ¿no? Bueno, a mí, yo, la verdad que tengo que ser honesto conmigo mismo, de todo el formato que veo de cómo se salió a la cancha. Donde no, no hay ninguna crítica, pero, digamos, acá es el nivel de improvisación, cómo se llenaron los casilleros, esto está claro que se ha armado sobre la marcha. Carmeca hace un año que no hay trabajado. Bueno, todo eso va a tener costo. Casi estoy por decir, pensando en voz alta, no debe estar ni pensado como sigue. Claro, eso es. Porque yo, la verdad, yo pensé que todas las semanas que, a ver, Milei hace bastante que sabe que tiene chances de ser presidente, él estaba convencido, ¿no? Y muchas veces lo he escuchado decir a Milei, bueno, yo tengo un equipo económico, estamos trabajando con, antes de las elecciones, con las medidas, ¿no? Yo pensé que iba a ser capaz de armar algo mejor que estas medidas. Pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. ¿Sabes cuál es el tema? Yo creo que ni le hago cargo de nada. Es decir, que el campeonato presidente en una campaña presidencial y en la medida que te vas acercando y en la medida que vas viendo que estás cerca y que podés, le dedica esto, honrada, si esto no estaba descentralizado realmente, como yo creo que no, en un equipo, en personas, en tipos que decían, ¿cuál es el equipo? Este. Y vos, ¿qué estás trabajando? Están 100% en lo económico. Eso no ocurrió. Tal cual. Esto es, el jefe de gabinete se dedicó a hablar con la consultora y no sé qué, el ministro, vos me estás preguntando eso, Eduardo. Escucha, escucha esto, porque... 48 horas antes. Escucha, dato nuevo, la quita de subsidios va a comenzar el primero de enero, lo acaba de anunciar el ministro, perdón, el vocero presidencial. Esto, a ver, no hay duda, no hay duda, no hay duda, no hay duda que... Sí. No, no, que te decía que cuando vos, vos no te olvides que todo lo tarifario y todo lo que te podés haber imaginado en materia de combustible, luz y gas, estaba a 350 pesos. Sí, 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 estaba recontratrazado. Cuando vos pasás de 350 a 800, vos mirás, yo y las importaciones, las exportaciones, pero el que está laburando en esto, en la integralidad y en el círculo vicioso o virtuoso que esto tiene, cuando vos pasás de 350 a 800, el equipo, que estaba diciendo, che, yo ya estoy sin subsidio en la luz. Sí. Puede, tenés que volver a aumentarle o tenés que volver a darle subsidio. Sí, y la nafta se va a ir a 800, a 800, a 1 dólar. Y eso que queda postergado el aumento del impuesto al combustible que va a venir en enero, febrero. No, por eso, por eso. Querido Carlos, un abrazo muy grande. Un abrazo grande, gracias por el llamado y saludos a todos. Un abrazo muy grande. ¡Gracias!